Y luego vamos con lo que sería la némesis de Hazard, que es ni menos que el croata Luka Modric, que de una forma o de otra ya dejó a entender ayer después de la victoria de Croacia, después de conseguir ese tercer puesto en el Mundial, que no se va a retirar del fútbol internacional, no se va a retirar de Croacia y va a seguir adelante todo lo que el cuerpo aguante. Hombre, yo lo celebro por Luka Modric porque es un pedazo de jugador y probablemente es al único al que yo le permitiría ir con su selección porque las buenas noticias es que cuando vuelve al Real Madrid siempre, siempre, siempre rinde. Es un jugador que nunca, de ninguna forma, ha bajado su rendimiento por el tema de la selección. Si es verdad que alguna vez ha tenido algún contratiempo a nivel de lesión con el tema de la selección, lo cual obviamente entra en conflicto con lo que hace en el Real Madrid, pero de una forma o de otra yo creo que el madridismo al final está bien con eso. Está bien con eso en el sentido de que Modric es un tío que al final da la talla, da la cara, tanto con el Real Madrid como con la selección y yo entiendo, según decía ayer Toni Kroos, que es un tipo que además es que vive el fútbol, le encanta el fútbol y de una forma o de otra no quiere retirarse porque para él es su vida. Entonces, a partir de ahí, sí, efectivamente, un pacto con el diablo es lo que puede mejor definir la carrera de Luka Modric en el fútbol. Entonces, bueno, pues yo me alegro, me alegro muchísimo lógicamente por Luka Modric, espero que esté muchísimos años con nosotros y seguramente con Croacia. Yo creo que Croacia también al ser una selección pequeñita, claro, no todos los días te salen futbolistas de la talla de Modric, ¿no? No es como Brasil, no es como Argentina, que te salen grandes futbolistas cada cierto tiempo, que ya van reemplazando a los más mayores, sino que Croacia una vez que pierda a Modric prácticamente pierde el timón de su selección, ¿no entendéis? Entonces yo creo que por eso él también está aguantando, porque seguramente el país lo necesita para darle visibilidad. Y bueno, pues al final, joder, en 2018 semifinalistas, luego ahora ya terceros, hostia, Croacia ya es una selección que de una forma o de otra tiene una propuesta futbolística muy buena a la que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Muy, muy en cuenta. Así que bueno, pues nada, vamos a ver, vamos a ver si efectivamente le funciona el plan. Oye, pues yo con el Madrid nadie le va a poner pegas para que siga.